Y como H, también un poquito de descanso, unos días de vacaciones en la costa, Mar de Tuyú, pero de todas formas actualizando algunas cuestiones que tienen que ver con este parate de fecha FIFA, como decíamos, para el viernes previsto un amistoso contra Banfield en el Ducó, y por supuesto la participación de los jugadores convocados a selección, esperando por lo que va a ser este jueves la visita de Chile, la Chile, de Echeverría y Alarcón, a la escaloneta argentina, el Monumental, mañana viernes estará haciendo también su parte Ecuador, con Galíndez y el estreno del BKCC como técnico, veremos si con la chance de ser titular visitando a Brasil, así que los dos partidos más atractivos de la jornada de la eliminatoria van a tener a jugar el huracán de por medio, mientras el resto, los que quedaron acá, tuvieron lunes libre, y como decía, se preparan para este viernes tener un amistoso buscando un poco más de rodaje, de ritmo de competencia, aquellos que vienen teniendo menor participación en el equipo de Cudelca, hay que cortar el pasto después, y el resto no sentir lo que es este parate de 15 días, ya apuntando lo que va a ser la continuidad del torneo, encarando la segunda parte del campeonato, sin el invicto a cuestas, alguno dice por ahí, mejor haberlo terminado ahora, y que tal vez Tigre sea una especie de Arabia Saudita para este huracán, que encara de todas formas con la misma perspectiva, yo creo que tiene que ser ese, el espíritu que prevalezca después de dos malos partidos, dos malos partidos, y un resultado adverso como fue la derrota, pero estando todavía a tres puntos de lo más alto, con 42 puntos en disputa, ni que hablar Copa Argentina, ¿no? Todavía sin definición en cuanto a Copa Argentina, se espera para este viernes ya la confirmación de la sede y el día, horario tal vez pueda llegar a demorarse un poco más, como vengo diciendo, de parte de la seguridad, en sintonía con lo que pretende huracán, que es jugar en el área metropolitana, se barajaba fuertemente la sede de Lanús, la cancha de Lanús, la contraposición por parte de la organización, de jugar en San Nicolás, el estadio único de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, a esta hora, a esta hora, lo que me dijeron es, mañana se resuelve todo en la reunión, pero, pica en punta independiente, la sede que albergó Huracán frente a Argentinos Juniors, entre otros partidos de octubre de final, como fue, entre el otro partido de octubre de final, que fue Vélez-San Lorenzo, y el estadio de Quilmes, Huracán, ya lo he dicho, no quiere jugar en una cancha del ascenso, entendiendo que, bueno, es, en ciertas formas, igualar un poco para abajo, porque hay un equipo que viene haciéndose fuerte, que conoce lo que es, el estado del campo de juego, está más habituado a esas condiciones, y ya en esta instancia, obviamente, se intenta prevalecer, en cuanto a lo que puede llegar a ser, la diferencia de categoría, y para eso, naturalmente, es mucho más provechoso para Huracán, jugar en una cancha de primera división, como también me parece, corresponde por la instancia, cuarto de final, de Copa Argentina, ya estás a tres partidos, de una resolución, y una eventual clasificación, a Copa Libertadores como campeón, así que, en definitiva, así como, en algún punto, estuvo la consideración, de no jugar en fecha FIFA, y no privar, en este caso, a Huracán, de tres titulares, porque justamente, estaban convocados, y están representando, sus respectivas selecciones, creo que, estaría bueno, que también, prevalezca el espíritu, de competir, en el mejor escenario, disponible, hay una cuestión, que tiene que ver también, con, bueno, lo económico, la organización, tiene, bonificado, si se quiere, el partido, en San Nicolás, pero, la seguridad, también está haciendo su parte, para que se juegue en el AMBA, Quilmes, independiente, lo de Lanús, ha perdido un poco de fuerza, también, por las pretensiones, la dirigencia de Lanús, pero, está en tres acedes, mañana se resuelve, yo creo que va a terminar, siendo cancha independiente, que independientemente, de estas cuestiones, del aforo, y la suspensión, que hubo de parcial, de las tribunas, después de los episodios, en los dos partidos, justamente de Copa Argentina, cuestiones que no han sido ajenas, para el mundo independiente, porque ya se habían experimentado, está el resguardo, por parte de los ingenieros, que han puesto la firma, que habilitan, el estadio, el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini, de que, el único desperfecto, tiene que ver, con ese desplazamiento, que se vio, que se subsanó, rápidamente, y que, en este caso, están las garantías, al menos, por parte del club, independiente, y de la gente, de la seguridad de provincia, de Buenos Aires, que habilita el estadio, entonces, bueno, estaría en condiciones, de, ser, la sede, finalmente, para este huracán, tallera de remedio escalada, si es así, será el jueves 19, el jueves, entre lo que es, la vuelta, para el viernes 13, enfrentando, en cancha de riestra, a los malevos de Pompeya, a las 15 horas, y el partido, ante el ANUS, domingo 22, si no me falla la memoria, 14.30 en el palacio, esto, por liga profesional, ya confirmados, ambos partidos, el resto del plantel, más allá de lo que contaba, recién de los convocados, a las elecciones, todos óptimos, todos bien, ayer hubo, además, el habitual, y, no quiero, no sé si es esporádico, o porque me parece que no, tampoco con, con las cargas de partidos, y demás, no tiene, la posibilidad de hacerse, frecuentemente, cada semana, y demás, pero si se aprovechó, el parate, para, el habitual, asado, en la quemita, entre el plantel, el cuerpo técnico, y algunos allegados, ese del que habló, Galíndez, en el ojo del huracán, así que, se intenta también, reencauzar un poco todo, y prepararse para la instancia decisiva, sé que hubo unas cuantas reuniones, charlas, y demás, en el día a día, del vestuario, del plantel, afrontando lo que se viene, y que, pueda ser un aprendizaje, justamente, la última derrota contra Tigre, creo que, tiene que pasar un poco por ahí, esto de, después de, cuatro partidos muy buenos, Central, Racing River, primer tiempo con Belgrano, el segundo con Argentinos Juniors, podríamos hablar de cuatro, o cinco partidos, muy buenos, en cuanto a, a rendimiento colectivo, y lo que ha transmitido el equipo, no se puede tirar todo por la borda, por dos malos partidos, y algún pasaje, tanto de Belgrano, como Argentinos por Copa Argentina, y demás, me parece que hay que, analizarlo en su justa medida, desde afuera, y fundamentalmente, desde adentro, que no tiene que tambalear, esa estructura, que logró construirse, en tanto tiempo, de marzo a esta parte, en definitiva, creo que, este presente, esta realidad, este entusiasmo, expectativa, ilusión, sueño, fantasía, como quieran llamarlo, me parece que, se fue fabricando, en los últimos, 6, 7 meses, y que, ahora se entra, en esa etapa, decisiva, y que, si en algún punto, el año pasado, todo parecía tambalear, otra vez, cuando, había una muy buena proyección, digo, con el, la Copa de la Liga, que ya se insinuaba, con Diego Martínez, y recuerdo, como golpeó, como dolió, la eliminación, por Copa Argentina, contra estudiantes, la derrota, contra central, el empate, sobre el ahora, en el clásico, y demás cuestiones, creo que, en algún punto, después, terminó pasándose, ese, sofocón, de alguna manera, para, poder cumplir, el objetivo primordial, de la permanencia, de la permanencia, y no solamente, avanzar a los play-offs, sino que ser, además, el equipo mejor, clasificado, en fase regular, no me, precipitaría, en dar de baja, cualquier tipo, de ilusión, que había, hasta hace, 10 días, me parece, que es desmedido, sí que, obviamente, es un, tiene que ser, un lindo llamado de atención, un lindo tirón de orejas, para, saber, interpretar, que a este huracán, no le sobra nada, que este huracán, coincide, deberá, seguir luchando, cada partido, porque, está, la vista, está en condiciones, de competir con cualquiera, está también, la posibilidad, de que pueda ganarle, a cualquiera, como perder, en definitiva, pasa, un poco por ahí, conocer, tanto, las virtudes, como las falencias, y las limitaciones, ese será, el principal desafío, para encarar, lo que se viene, y mantener, por supuesto, la ambición, que se supo demostrar, y eso tiene que ser, lo que, en cada partido, prevalezca, en cada presentación, de huracán, para, seguir, paso a paso, en busca de ese sueño. Y con respecto al mercado, que cierra este viernes, o sea, ya, las próximas horas, viernes, 6 de septiembre, a las 20 horas, por el momento, sin novedades, en cuanto a negociaciones, en curso, de parte de huracán, para incorporar, hasta ahora, tres refuerzos, después de la salida de Comar, y sin novedades, en cuanto a posible salida, más allá de un interés, de parte de Argentinos Juniors, en Nicolás Cordero, por el momento, no está avanzada, esta negociación, vamos a estar atentos, y cualquier cosita, que pueda llegar a surgir, la comunicaremos, en las redes sociales, o mañana, con video y contenido. Y hago así, y hago así, porque me olvidaba de algo, y además, tienen que dejar el me gusta, comentario, opinión, y, además está decir, la suscripción, para que nos sigamos acercando, a los 8.000 suscriptores, una locura. Cierro con una cuestión, institucional, que tiene que ver, con algo judicial, de un caso, del cual venimos hablando, en el último tiempo, la situación de Antoni Silva, que ya tiene sentencia, que en su momento, el arquero paraguayo, intentó, porque tenía la posibilidad, legal, de hacerlo, cobrarle, al expresidente Alejandro Nadur, se declaró insolvente, no tenía cómo pagarle, no tenía cuenta, no tenía dinero, en sus cuentas, y finalmente, Huracán tiene que hacerse cargo, de esta situación, hay una negociación, ya en curso, con buena predisposición, y voluntad, como para no tener que, embargar, las cuentas del club, lo cual para, para el club, obviamente sería, una situación, bastante, bastante delicada, en cuanto a lo financiero, son cerca de, 260 millones de pesos, lo que tiene que pagarle, Huracán, Antoni Silva, por esta cuestión, están intentando, resolver, el plan de pagos, con muy buena, proyección, con buena consideración, para que esto pueda llegar, a hacer, un acuerdo entre las partes, y no tener que, verse Huracán, involucrado, en una cuestión de, tener que pagarle, todo al contado, para poder, disponer, de sus cuentas, así que esto es una, buena noticia, obviamente, más allá de, lo adverso, de, en estos tiempos, tener que hacerle frente, a una suma, de este tipo, siempre que, Huracán pueda cumplir, con los términos, y los plazos acordados, va a ser, mucho más, viable, sin, sin ningún tipo de duda, insisto, más allá del dolor de cabeza, no así, todavía, lo de, Emanuel Morales, que, no hay un canal, un canal abierto, para poder, al menos, por el momento, resolverlo, en una estancia, más de, de mediación, sin que tenga que, recurrir, el abogado, fundamentalmente, de Morales, en este caso, al embargo, de las cuentas, lo retomamos, en los próximos días, seguramente, ya esperando confirmación, respecto, a la sede de Copa Argentina, y el amistoso, que va a jugarse, en estos próximos días, en el Ducó, para, bueno, la espera, de lo que será, la continuidad de la temporada.